¿Qué pasó, mi hijita? ¿Más tranquila, todo bien o qué? Más quisiera yo, papá, pero el Javi es más terco que tú y yo juntos. Tú déjame eso a mí, Rutila. Trata de un agente de la DEA. Corina Saldaña. ¿A dónde está tu galancete que ya lo quiero conocer? No ha llegado. La golfa del bastardo a los Casillas. No te permito que le hables así a Laura. Ella empezó, me está insultando, bro. Primero, no soy tu duro. Segundo, Laura es una dama. No te disculpas con ella inmediatamente o te puedes olvidar de mi apoyo a la campaña. Todavía no estoy seguro de que me devuelva. Eso lo tenemos que hablar después. Todo el operativo que realizamos nada más para ti, Javier. Y tú, ¿cómo si nada? Y yo estoy dudando si se queda o se va. ¿Qué huevos tan...? Compá. Aurelio. Usted me perdona. ¿Que te perdone qué? ¿Qué te crees? ¿Que puede estar jugando al soldadito perdido en la selva sin que a nadie le preocupes? Sobre todo a mi hija. ¿Por qué no sabes cómo se puso? Yo la vi y por eso estoy aquí, por ella. El tiempo, el esfuerzo de toda mi gente. Te vale, va, Dries. Eres un malagradecido. ¿Y me lo dice usted? ¿No se le acaba de morir su hija Luzma en sus brazos? ¿Eh? ¿O es que ahora no le duele la muerte de una hija? Pues por eso estoy aquí, por la rutina. Porque no quiero que se muere de tristeza por tu culpa. Y si se muere por tu culpa, te mueres tú, compa. Yo no quiero eso. Porque te quiero como un hijo. Era mi única hija. Me la masacraron. Le pegaron un tiro de gracia. Después la botaron como una bolsa de basura en una fosa como... como a todas las demás. Sí, te entiendo. Tú nomás perdiste a uno y yo he perdido a muchos. Sigo aquí averiguando cómo poder salvarlos. Aquí. A pie del cañón, cuidándolos. No dejándome caer como perra recién parida. Y aparte, poniéndome de pechito para que me mate, ¿no, señor? ¿Y usted me lo está diciendo? ¿A mí? ¿Yo que lo he estado acompañando siempre a usted? Me extraña, Javi. Te matiste con el poder, la boca del lobo. Sí. ¿Qué no lo ha hecho usted siempre? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos estado ahí al lado suyo, secundándolo. Acompañándolo en las buenas, en las malas, en sus errores, en sus aciertos. Aurelio, si yo me quiero quedar acá, es asunto mío. Y espero que trate de entenderlo. Y de corazón que me respete. Bueno, ya es suficiente, ¿no? Estamos aquí para solucionar este problema, no para hacerlo más grande. Digo, no es que me quiera meter en tu vida, pero se nota. No sé a qué te refieres, que se nota. Pues, se nota como lo mirabas, como lo tocabas, como le hablabas. Y aunque quieras disfrazar tu interés como mujer por él con lo de tu trabajo, pues, se nota. Lo admiras. No, no, no lo admiro. Él es un criminal y eso no justifica nada. Pero debo admitir que el tipo es un encantador de serpientes. ¿De serpientes? Sí. Cuando te das cuenta, ya te arrastró. ¿Te arrastró? Eso lo dices más por ti que por mí, ¿no? También te pasó. Mírame, Char. No me da vergüenza admitirlo. Aurelio es uno de esos hombres con los que una vez que te acuestas... Ya no te lo sacas de la piel. ¿Quieres agua? Creo que me vendría mejor un tequila. No tengo. Pero tengo agua bien fría. Así estoy, gracias. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Aunque no las mitas. Y tú y yo ya no somos unas niñas, Mecha. ¿Cuál es tu interés en él? ¿Quieres agrandar tu biografía o te lo quieres? Las dos. No, hombre. Y con mi suegra sí. La verdad es que me llevaba súper bien. La mamá de Berenice era maravillosa. Sí o no, mi amor. Cuéntales cómo me llevaba. Éramos unimugrejas. La neta. Cuéntales, mi amor. De hecho, era una mujer muy brillante. Bueno, me parecía espectacularmente inteligente. Tu mamá. ¿Sí o no? Aunque no te voy a negar que con los demás, con los tíos, los primos de Beren, no me llevó nada bien. Perdón, pero es la verdad. La familia de Berenice lo único que ha querido es lo mejor para ella y lo ha demostrado. Aunque su concepto de bienestar sea distinto, el cariño que le tienen es innegable. Han estado muy preocupados por su estado de salud. Sí, Laura, pero a veces exageran demasiado. Bueno, Jaime, simplemente las cosas no son ni blancas ni negras. Hay matices en todo. ¿Ok? Me encanta que todos estén tan preocupados por mí, pero ¿les parece que cambiemos de tema? Digo, esta noche, como bien dice Fer, estamos aquí para celebrar. Nos encanta que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Neni, 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 pero tú eres súper divertida. Vamos a seguir hablando de ti. A ver, cuéntales cómo le haces como cuando haces la vocecita de este monito de la tele. Amor, por favor, lo haces increíble y lo haces igualito. Por favor, haz la vocecita, por favor. Muéstrales. No, amor, ¿cómo estás? Neni, brindales. No me avergüentes enfrente de la gente. Vamos a brindar mejor. Un brindis, un brindis por esta amistad que comienza hoy. Salud. Salud, Laura. Yo, querida. Fer. Gracias. Ay, ay, ay. Por mucho que me digan, yo no sé por qué siento que la Verena está a salvo con este. Sí, claro, ella insiste en que sigue y la contrababla y todo, pero no, es un psicópata ese güey. Sí, y ya tenemos las pruebas, primo. Pero tenemos otros intereses con ese vato. Mi jefe tiene sus planes. ¿Sabes qué haría yo, primo? Ahorita le daría un golpe y lo desenmascaría enfrente de todos. Pero ahí donde lo ves, sí tiene sus conexiones. Como que está un poco obsesionado con la Verena. No entiendo si le gusta, si no le gusta, no sé qué es, pero está bien raro, ¿no? Así son todos los psicópatas, primo. Tienen sus debilidades y tu carnal es una de ellas para él. Sí, de igual forma me sigo preocupando por ella. Aparte ya sabes cómo es, ella es muy, no sé si se ve bien despotrada. Bueno, y tú lo debes de saber mejor que nadie. Fue bien que le echaste el ojo y se te metió por los pantalones, ¿o crees que no veo las cosas? Prima, tú sabes todo. Lo que pasó con tu carnal fue, ¿qué fue? Nos sacamos las curiosidades, eso fue, ¿no? ¿Curiosidades? ¿Sabes que la curiosidad mató al gato? Hombre, qué a gusto, qué chistoso. Los hombres no tienen una curiosidad y ahí van y se quitan su curiosidad. Las mujeres no podemos hacer lo mismo porque luego somos unas golfas. Ay, primo, hay morritas golfas y hay batitos golfos. ¿Por qué no lo creas? Yo siendo creyendo en la fidelidad, pero nomás con las morras. ¿Qué? ¿Ya vas a empezar a decir algo de machista? Ah, te echas de que reta, te vas a estar enojada, primo. Ah, ja, 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 qué chistoso. Oye, pero, si tengo una pregunta. Dices que quieres mucho a la Laurita, pero eso significa que le eres fiel, ¿o no? Es que no es suficiente. Necesito conocer las entrañas de la DEA. Información, dame información. He hecho todo lo que me pediste, Alfaro. ¿Qué más quieres, que me lleven esos operativos? Ellos están obligados a informarme de todo lo que hacen. Bueno, ¿por qué mejor no te pones objetivos propios, sustanciales de la secretaría? ¿Y qué quieres decirme con eso, eh? A ver, ilumíname con tu sabiduría. Bueno, no digo que sea fácil. Digo que, no sé, por ejemplo, podrías empezar con dignificar a los policías de todos los rangos. Pues, bueno, mal, ¿eh? Aunque no todos se lo merecen. Bueno, no todos merecen ser policías, pero que sean bien pagados, por favor. Que sea respetable su imagen. La gente los trata como si no fueran hermanos, hijos, padres o madres de alguien. Sí, 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 ¿eh? Ya entendí. Hay que entenderlos. Los pagan una miseria. Y obviamente tienen que pedir mordidas. Y claro, a partir de ahí empieza una cadena interminable de corrupción que llega hasta las más altas esferas. Mira, Zuc, no me equivoqué contigo, ¿eh? Te gira la ardilla. Ese puede ser un buen legado de mi administración. Redáctamelo así, bonito, para presentarlo a nivel federal. Bueno, ya que estamos en esas, también te quería decir que... No, 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 no. Una sola cosa a la vez, que ya me duele la cabeza. Eres idealista, Zuc. ¿Cómo se ve que no te crearon en este país? No te preocupes. El idealismo es una enfermedad que en estos puestos se cura con el tiempo. Escalito, ¿no? Para bajar la pizza. Ay. Fíjate, amiga, que estaba pensando ponerle unas pantallotas más a mi lugar. Así como la que está en el piano, la de atrás. Una bien grandota acá y otra acá, mija. Con eso que a la gente le encanta ver cosas sociales, ya sabes, ¿qué es eso de los futboles y las coronaciones y todas esas chivas? ¿Qué te parece? Sí, sí. Te va a quedar como un bar gringo, ¿no? Este lugar tiene potencial. Mira, ¿qué estás pensando? ¿Quieres agarrar mi changarro como lavadora? Pues sí, ¿por qué no? Solo que no sería mejor si ponemos varios vestos en todo el país, fíjate. Ay, qué cosita, mira. Sí, mi Feli. ¿Quién es esa muchacha que viene contigo, amiga? ¿Está muy linda? Mira. ¿Quién no era tu hijo? Todavía no se sabe. Para lo que sea, pues a mí no me importa. ¿Me va a querer igual? Ay, pues claro que sí, mi Feli. Pues esa sería la mejor noticia que la vida pudiera darte, amiga. Es más, se me ocurre algo. Celebremos aquí en el Milagrito, pues, una vez que te confirme. ¿Eh? Pues sí. Ahora, mi tatija, lo que quiero es que me presentes el galanazo de ese que tenés arriba porque ya lo quiero conocer. Con mi orgullo no existe lastimar a mi corazón. ¿Todo ese dinero y eso es lo mejor que se va a poner? Entiendo su prisa, pero tiene que verlo como un proceso natural. Tiene que aprender a comer, hablar, actividades que nos llevan toda una vida. Sí, pero también está la posibilidad de que se quede así, sin conciencia. Sí, este escenario es posible, pero, pues, tienen condiciones de vida aceptables y no sufren. No, no para Corina. Ella no quisiera vivir así en el día a día. ¿Sigues pensando en la eutanasia? Estoy hablando de la manera en que Corina quiere vivir y no es así. Disculpe, compañera. El cuarto de la señorita Corina saldaña es aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué número es?